Hola queridos seguidores de mi canal What Chandler. Bienvenido a mi canal. Esla Turcolu aplaudió mientras explicaba su amor a Lil Brahim Ceyhan en la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Hubo momentos inolvidables en la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada celebrada anoche. Esla Turcolu subió al escenario y tuvo un momento emotivo, conmoviendo al público. En la ceremonia de premiación, Esla fue recibida con aplausos desde la sala mientras explicaba sinceramente su amor por a Lil Brahim Ceyhan. Uno de los momentos que dejó huella en la noche fue cuando Esla Turcolu subió al escenario. El famoso actor tomó el micrófono para pronunciar un emotivo discurso al ganar el premio. Cuando empezó a mencionar el nombre de Lil Brahim Ceyhan, uno de los nombres favoritos de la alfombra roja, reinó el silencio en la sala. La emotiva narrativa y las expresiones sinceras de Esla impresionaron a la audiencia. Sus palabras, especialmente hacia Lil Brahim Ceyhan, fueron recibidas con aplausos del público. Llamando la atención con su presencia en el escenario, Esla impresionó a todos con el brillo en sus ojos mientras hablaba de su amor. Los rumores sobre la relación entre Esla y Lil Brahim Ceyhan han estado en la agenda de los medios durante mucho tiempo. Sin embargo, con esta declaración de Esla, se espera que la pareja obtenga claridad sobre su relación. Este emotivo momento en la entrega de premios causó un gran revuelo en el mundo de la revista y despertó curiosidad sobre la relación de la pareja. Por otro lado, las valientes y sinceras declaraciones de Esla también encontraron amplia repercusión en las redes sociales. El público quedó asombrado por la expresión emotiva y sinceridad del famoso cantante. La expresión abierta de Esla de sus sentimientos por Lil Brahim Ceyhan también recibió el apoyo de sus seguidores. Este emotivo momento en la ceremonia de entrega de premios Golden Butterfly dejó huella en la noche y parece que seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las valientes declaraciones de Esla Turcolu, su sinceridad y sinceridad sobre su amor, ganaron los corazones de la audiencia, he llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.